Muy buenas amiguscules, ¿qué tal? Se está hablando mucho de fichajes estrella, de jugadores top, etc. Pero nadie se acuerda de la cantera. Y al parecer, a muchos se les ha olvidado que el mejor Barça de la historia, de Pep Guardiola, que ganó el triplete y el sextete, estaba hecho a base de cantera. Pues según un medio deportivo de prestigio, el Barcelona ya tiene decidido vender a tres canteranos llamados a ser estrellas el próximo año. El primero sería Carles Alenia, el jugador de 20 añitos, que lo más probable, con toda seguridad, se va a ir a la Premier, exactamente, al Arsenal o al Manchester United. El segundo, y este me da más rabia aún, es Ricky Puig, de 19 añitos, cómo esta directiva puede vender a Ricky Puig, un diamante, un lujo, el sucesor de Andrés Iniesta, con toda seguridad, como dijo Gattuso, el ex del Milán, parece una poesía sobre el campo, pues al parecer ya está decidido que lo van a vender. Su destino sería la Premier también, el Tottenham o el Manchester City de Pep Guardiola. Y el tercero y el último sería Oriol Busquets, el jugador de 19 añitos, que para mí podía haber sido, o puede ser sin duda, el sucesor de Sergio Busquets. Tiene buena salida, va bien de alto, físicamente está muy dotado, y al parecer, pues esta directiva, pues ya lo tiene decidido, lo va a vender, y su destino sería la liga italiana, exactamente el Nápoles, o el Inter de Milán de Spalletti. Pero ahora viene la buena noticia. Según un medio Lyonés, el Barcelona ya tiene decidido el pivote del futuro. Ese pivote es nada más y nada menos que Tanguy Ndombele, el jugador francés de 21 añitos. Este será lo más seguro, el fichaje y el sucesor de Sergio Busquets. Según se cuenta, la operación se puede cerrar alrededor de 40 millones de euros, y el jugador firmará por 5 temporadas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.